¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero vamos a disolver la levadura con la leche. ¡Suscríbete al canal! El azúcar. Una pizquita de sal. Un poquito de vainilla. La harina. De fuerza mejor porque tenemos que dejar que eleva. ¡Suscríbete al canal! Y ya pues amasamos. Bueno y según vamos amasando, vemos si hace falta más harina. No tiene que quedar pegajosa la masa. Bueno, una vez conseguimos que la masa no quede pegajosa, lo dejamos que fermenta hasta que doble su volumen. Bueno, ahora ha pasado unos 20 minutos así y ya podemos darle forma. Le damos una redondita y la vamos poniendo en la bandeja del horno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para estas cantidades que hemos echado salen unas 6 unidades. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo pintamos con huevo por encima. Vale, este es más brillosito. Y ahora añadimos unos chis de chocolate por encima. Y ahora ya lo metemos al horno a 165 grados hasta que estén dorados. Bueno, ya estarían listos, han pasado 20 minutos en el horno y a 165 grados, 580 más o menos. Y ya está. Espero que lo probéis y si os gusta le dais a like y te suscribes. Gracias por ver el video.